La reforma de la administración es urgente. Es absolutamente alucinante que en el debate político se presenten como defensores de la sanidad y de la educación aquellos que ponen en peligro las cuentas públicas. Como vamos a ver en este programa, la administración pública en España se ha disparado de una manera absolutamente inaceptable. No solamente inaceptable, mucho más alta que en la media de los países de nuestro entorno. El aumento del gasto político es un elemento muy grave y lo que realmente ponen en peligro los servicios públicos haciéndolos insostenibles es disparar ese gasto político que ha aumentado en más de 36.000 millones solamente en el último año y además con una ineficiencia en el gasto, según el Instituto de Estudios Económicos, de más de 60.000 millones de euros al año. Es curioso que los mismos que dicen que no se puede bajar impuestos porque hay que pagar la sanidad y la educación nos digan que sin embargo se puede pagar la Agenda 2030, asuntos económicos, transición ecológica, un gabinete y ministerio de presidencia que cuesta más de 300 millones de euros, miles de millones despilfarrados en gasto absolutamente inútil con subvenciones que según la AIREF en más de 15.000 millones tienen difícil control y difícil nivel de análisis sobre su eficacia, el nivel de gasto ineficiente es elevadísimo y se tiene que recortar. Se tiene que recortar el gasto porque los mismos que nos dicen que defienden entre comillas la sanidad y la educación son los que la destruyen, las destruyen, haciéndolas insostenibles. Es además importante recordar que se ha vuelto a disparar la inflación. La inflación, el impuesto de los pobres, vuelve a mostrar su cara más agresiva y además con una inflación subyacente, la que excluye el precio de la energía y de los alimentos, que ya está a máximos de más de 30 años. La inflación es el impuesto de los pobres. Decía Ronald Reagan que la inflación es el precio de las cosas del gobierno que tú te creías que eran gratis y en cierta manera lo estamos viviendo. El gobierno se ha lanzado a gastar de manera absolutamente desproporcionada, ha consolidado y ha aumentado todo el aumento de gasto de los últimos tres años y además nos va a dejar con un enorme déficit y un enorme déficit, déficit estructural, que según el Banco de España es más del 4% en el año 2025. Eso significa consumir más unidades de moneda y la inflación no es la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Consumir más unidades de moneda creadas artificialmente nos lleva a perpetuar la inflación. El gobierno te hace más pobre subiéndote los impuestos, haciendo las cuentas insostenibles y además disparando la inflación con un gasto completamente injustificado. Bienvenidos a Economics.